Bueno, estas cortas seis exposiciones llegan a su fin. Ya haremos otras en el futuro, porque vamos a seguir estando presentes en otros temas. Pero quiero decirles que una lectura parsimoniosa, lenta, profunda, me llevó ocho años. Pero no de lectura de vez en cuando, full time, dedicado a leer eso en seminarios. Fueron 16 seminarios de un semestre o más de 20 trimestres en la UAM. Fue una cosa lindísima y yo estaba feliz cuando iba leyendo, porque decía es como una mina donde meto la mano y saco oro. Y meto la mano y saco oro. Nada de piedra, nada de basura, puro oro. Leer Marx. Y después, cuando terminé, que era justamente 89, se cayó todo el socialismo real. Y yo dije, ¿y ahora qué hago con Marx? Yo me había pensado estudiar a fondo Marx para en Berlín, en la Alemania democrática estalinista, o en Rusia, en el estalinismo ruso, enseñar a Marx. Tenía contactos en la escuela, en la Academia de Ciencia de Moscú, y ya con los buenos marxistas de la Alemania democrática, que era la socialista. Mi proyecto era ponerlos a los miembros intelectuales de los países socialistas a leer seriamente a Marx. Y yo pensaba, si esta gente lee seriamente a Marx, va a empezar una crítica al marxismo-levinismo. Pero se me vino abajo el marxismo-levinismo y el socialismo real. Y entonces, el proyecto quedó en el aire, porque ahora yo tenía un Marx muy sabido, y a quién enseñarlo, si todos creían que Marx había muerto. ¿Por qué? Se vino abajo el socialismo real. Pero yo dije, no, no se ha venido abajo. Y seguí trabajando. Hoy es seis, no me equivoco. Ocho. Ah, no, es ocho, ve, ya me equivocaba. Tenía dudas. No, es que miré mi reloj y me pareció un seis. Y digo, bueno, el cinco, hace tres, dos días, a paz, se festejó el segundo centenario del nacimiento de Marx. Y Marx nació en Tréveris, una ciudad alemana. Se llama Trier en alemán. Y el 5 de mayo se inauguró una estatua de seis metros de alto con la imagen de Carlos Marx en Tréveris. En Alemania, hoy, han puesto la casa de Marx preciosa, lista para el turismo. La gente puede ir a visitar donde él vivió sus primeros años y fotos de Marx. Y ahora Tréveris dice, Marx nació en Tréveris. No, no se confundan. Es nuestra gloria. En Alemania, en Alemania, no se podía hablar de Marx hace 20 años. Nadie. Y una estatua menos. Hoy se ha vuelto de moda. Ha habido una cantidad de celebraciones, con seminarios, al más alto nivel, casi una moda. ¿Por qué? Porque el Marx actual, que yo le llamo el Marx del segundo siglo. El Marx del primer siglo estuvo desde la muerte de Marx. Murió en 1883. A los 65 años, nació hace dos siglos, el 5 de mayo de 1818. Celebramos ahora esta semana 200 años de nacimiento. Pero él murió en el 83. Marx y el primer siglo fue de su muerte hasta 1983. Era el Marx soviético, leninista, tradicional, diría yo, dogmático, el que sabían los antiguos marxistas duros que se jugaron por él. Pero que la mayoría de sus escritos ni siquiera había sido publicado ni en alemán. ¿Por qué la Unión Soviética no pagó la edición de todas las obras de Marx? Costaba menos que un avión a reacción. Y no lo publicó. El pensamiento de Marx era temible para el marxismo-leninismo. Si leía Marx, el marxismo-leninismo no funcionaba. Ni el ateísmo, ni la suprainfraestructura, ni el materialismo dialéctico, ni casi todas las tesis no son de Marx. No tengo tiempo hoy de hablar de esas cosas. Entonces, Marx ha vuelto. ¿Por qué? Ya expliqué un poco la clase pasada. Porque Marx hoy es el autor más crítico del capitalismo que existe. y crítico significa que manifiesta y estudia qué es el capital en su fundamento. Ningún otro autor logra hacerlo también como él. He explicado algunas de las categorías de Marx y ustedes han ido escuchando el curso. Esto supondría mucho más trabajo. Yo quiero ahora terminar el curso y tratar unos pequeños últimos temas sobre el futuro de nuevo. Yo dije estamos ante un riesgo de vida o muerte ecológica. Y Marx entonces proponía un proyecto. Quiero hablar del proyecto. Porque tampoco es tan simple el proyecto que él propone. les voy a leer abren el libro porque hoy lo firmo en la página 320 abajo en la primer cita que está escrita con letra más pequeña voy a leerles el texto y ustedes lo repasan. dice la economía política ¿de acuerdo? Estar en el texto no conoce al trabajador desempleado al hombre de trabajo en la medida que se encuentra fuera de esta relación de trabajo. Significa si yo no soy trabajador al capitalista no le interesa que me muera total no soy trabajador si yo soy un marginal que no tengo trabajo al capitalista a los a los grandes capitalistas estos ocho o diez de los que habla siempre Andrés Manuel López trabajador que se apropiaron de las empresas del Estado se las regaló Carlos Salinas y ahora son millonarios y explotan los obreros como animales se quedaron unos mineros porque explotó la mina no va a gastar el dinero de sacarlo que se quede sus cadáveres en el fondo porque es muy caro sacar sus cadáveres es una cuestión de negocio esa brutalidad demoníaca de esta gente que el dinero de la mina lo recibió del pueblo porque eran empresas del Estado y las empresas del Estado son del pueblo mexicano y Carlos Salinas se las dio a un grupo de gente que son los grandes millonarios mexicanos que pagan salario mínimo y que son durísimos para sacarle mejorar su negocio que lo ha recibido gratis bien la economía política no conoce al trabajador desempleado al hombre de trabajo en la medida en que se encuentra fuera de la relación de trabajo si es un marginal que no es de ninguna empresa capitalista y que vende cosas en la calle para el capital lo mismo o si vive o muere total está fuera de la relación de trabajo son fantasmas dice Marx esos esos millones de mexicanos que no son empleados del capital que no tienen seguro que que venden en las calles son fantasmas gespencers que quedan que quedan fuera del reino del capital en la existencia abstracta del ser humano como puro hombre de trabajo pero que como no trabaja para el capital pues nada si nace o muere al capital no le interesa porque no puede explotar y sacar plusvalor entonces están fuera son fantasmas en la existencia abstracta del ser humano como puro hombre de trabajo que por eso puede diariamente precipitarse de su plena nada nada porque es nada si no logra vender al capital su trabajo de alguien que es por eso diariamente se precipita de su plena nada en la nada absoluta de su no entidad social que es su real inexistencia esa gente es nada y justamente desde la nada es que se cree el plusvalor Marx habla de la nada y de la creación entonces él usa una terminología no muy común y miren lo que yo escribo en el texto para que ustedes después lo lean despacito porque yo he ido a velocidad esto yo diría se puede reunir usted los sábados a la tarde un grupito de amigos o de vecinos diez y se ponen a leer le encargan a uno la exposición de las diez páginas y uno expone y los otros discuten y otro día otro expone y todos discuten y después de un tiempo un año se han leído las dieciséis tesis en grupo a fondo ¿por qué? porque van a tener claridad política porque se van a dar cuenta de lo que está pasando a fondo yo digo texto ciertamente difícil pero que expresa que situarse en la exterioridad de la totalidad son palabras raras la totalidad es el capital estos han quedado fuera del capital en la exterioridad del capital es como una nada un no ser y el Marx habla del nicht da sein el no ser un excluido alguien cuya desaparición o muerte nada importa para el capital porque se encuentra no se encuentra en una relación de trabajo con el capital ¿quién diría que Marx tiene un concepto de la nada? seres humanos reducidos a nada mueren total yo no pierdo nada los obreros se quedaron en la en la mina a cientos de metros de profundidad los familiares dijeron entreguenos señor capitalista y dueño de la mina por lo menos el cadáver de nuestros esposos de nuestros padres de esas no ¿cómo voy a hacer yo el gasto de recuperarlo? que se quede en el fondo eso es el corazón de piedra de esa gente que le interesa el dinero y no las personas esa es la ética bien esto me da mi motivo a mucho pensamiento pero se lo dejo ahí la situación actual del capital debe ser ahora entonces transformada tenemos que pensar en un mundo distinto al capitalista cuidado si se toman las medidas gracias a la lucha del pueblo para trascender la modernidad y el capitalismo porque es posible que no logremos trascender eso y como expliqué la clase pasada desaparezcan homo sapiens desaparezca la humanidad porque la vida va a desaparecer porque estamos ante la vida y la muerte entonces no es cualquier cosa si logramos tomar las medidas para salir hay que pensar justamente que viene y Marx sobre lo que venía dijo pocas palabras pocas líneas no pudo hablar de lo que venía era socialismo por el socialismo todavía sin contenido voy a decir que era el comunismo ruso nada que ver más no lo ni lo imaginó eso empezó en 1921 cuando Lenin viendo que cuando dijo todo el poder a los sovietos y los sovietos eran las asambleas de los obreros en las empresas en las fábricas dijo todo el poder a los sovietos y la gente empezó a discutir todo el pueblo ruso vamos a hacer las empresas como las vamos a hacer vamos a hacer el estado como lo vamos a hacer vamos a hacer el ejército como lo vamos a hacer 1918 19 20 21 4 años de discusión y no había ninguna claridad era pura discusión y el ejército alemán venía a ocupar Rusia y entonces Lenin dijo compañero cuidado aquí interrumpimos la discusión y propuso el NEP nuevo política económica 1921 y ahí empezó el socialismo real que más nunca había pensado más tenía críticas anticipadas contra él entonces surgió un sistema concreto en que el partido que era burocrático que no tenía elección popular empezó a organizar todo porque había que organizar la fábrica había que organizar el transporte las las minas el ejército para defenderse el ataque del ataque de la Europa capitalista y se armó todo lo que va a ser la gran unión soviética que viene de soviets era la unidad de todos los soviets en un sistema pero ese sistema Marx por supuesto no lo había pensado nada nada de que si había mercado que si no había mercado que si había dinero no había dinero de que si el Estado debía intervenir o no debía intervenir Marx no dijo nada dijo muy pocas cosas y esa es la que quiero ver que dijo Marx sobre eso que iba a venir después que no fue el socialismo real y que vale después de la caída del socialismo real lo que Marx dijo pero es muy en el horizonte ideas muy generales vamos a ver Marx plantea un horizonte final crítico final crítico yo estoy en el presente y lanzo un horizonte final quiere decir un horizonte que va a estar ahí siempre presente y que va a ser crítico ¿cómo es posible? bueno eso es lo que Eduardo Galeano el gran poeta y escritor uruguayo muerto hace poco dice ¿para qué sirve la utopía? para caminar si yo me propongo algo en el futuro camino pero cuidado el dicho de Machado dice caminante no hay camino se hace el camino al andar es como uno estuviese en el desierto y mira adelante no hay camino y se pone a caminar en la arena y después de una hora mira para atrás y ve sus huellas y ve un camino que él ha hecho caminando pero el camino está atrás no está adelante ¿cómo camina? ¿y hasta dónde camina? no hay camino ¿qué es lo que hay? para dar una metáfora hay una brújula si en medio del desierto un árabe hay un cuento árabe que dice que dice que un príncipe hizo un laberinto complicadísimo que era muy difícil de metido en un punto o lograr salir del laberinto pero otro príncipe pacientemente fue caminando y caminando hasta que logró salir pero le dijo al otro yo te voy a llevar un laberinto el que va a ser más complicado y entonces agarró al otro príncipe y ocultando sus ojos durante días lo dejó en el medio del desierto y se fue y el otro en medio del desierto ¿para dónde agarrar? se murió caminaba para un lado y se perdía y el otro se perdía no había un laberinto pero se murió era complicadísimo salir del desierto si no tengo una brújula si tengo una brújula dice el norte entonces yo camino siempre al norte y al fin salgo del desierto pero si no tengo la brújula y un día hago por un lado y otro por otro y me pierdo estoy perdido entonces ese horizonte es una brújula son criterios que yo debo saber llevar a cabo entonces miren el texto de Marx en la página 323 este tres texto está en el volumen tercero del Capital no en el primero es un inédito de Marx que editó Engels lo voy a leer despacito para que ustedes lo entiendan de hecho el reino de la libertad ¿qué significa eso el reino de la libertad? él lo tomó de un autor alemán un poeta y un romántico se llamaba Schiller pues si no lo inventa Marx lo inventa otro que es Schiller que habla que habla del reino de la libertad el reino de la libertad sería un reino donde seríamos absolutamente libres que ya nada nos obligaría y menos el trabajo sería un tiempo absoluto de libertad y tiempo de trabajo cero ya no trabajaríamos sería lo ideal no es que sean los robots aún robots que se hicieran solos o es decir no trabajamos más de hecho el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a las finalidades exteriores con arreglo a la naturaleza de las cosas por consiguiente más allá y en sites de la esfera de la producción material propiamente dicha ese reino está más allá de nuestras posibilidades que es eso es lo que se llama un postulado 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 es algo que yo puedo imaginarme un mundo en que ya no se trabaje y nosotros tenemos todo el tiempo para estudiar para hacer arte para ir a pescar decía Marx le gustaba ir a pescar ya puro tiempo libre un postulado pero cuidado el postulado puede imaginarse pero es imposible llevarlo empíricamente a la práctica es imposible llevarlo empíricamente a la práctica o es decir es un reino más allá de las posibilidades humanas pero que lo puedo soñar por eso que es un horizonte final que va a poner en cuestión todos los organizaciones sociales posibles ningún sistema es el reino de la libertad todos son un reino de la necesidad donde yo puedo hacer ciertas cosas pero al fin me tengo que atener al trabajo y a las obligaciones y la libertad queda restringida entonces lo que puedo imaginar pero que es imposible se llama un postulado que es lo que permite hacer la crítica a lo que me enfrenta o es decir el capital y el capitalismo es un sistema que no es el reino de la libertad y lo puedo criticar ahora y puedo criticar cualquier sistema posible es un principio crítico por eso él dice miren que palabras más extrañas de hecho el reino de la libertad solo comienza donde cesa el trabajo determinado por la necesidad empírica y la adecuación de finalidades exteriores como comer beber y vivir con arreglo a la naturaleza de las cosas por consiguiente más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha pero la producción material propiamente dicha es lo empírico y esto está más allá que es es un horizonte crítico desde donde puedo criticar todo sistema el capitalismo es un sistema determinado explota el trabajo bueno yo lo puedo criticar al capitalismo desde donde desde un sistema que no explotara el trabajo entonces miren voy a leer mi texto para que lo leen ustedes se trata de un ideal de un modelo de un postulado lo lógicamente o imaginativamente posible a ser pensado pero imposible de ser realizado perfectamente en su nivel empírico esto lo planteó un filósofo que se llama Kant Kant habló de los postulados y Marx conocía muy bien a Kant entonces nosotros nosotros podemos criticar desde el reino de la libertad como si fuera el reino de Dios en la tierra la situación concreta cualquiera todas y entonces miren se nos está apagando en la página 324 yo muestro en un diagrama que les quiero explicar Marx va a criticar al capitalismo es el B2 es la sociedad empíricamente existente capitalista individualista esa sociedad tenía un modelo ideal solipsista significa individual a uno era un ideal somos individuos cada uno piensa cada uno compite con el otro no hay comunidad es el liberalismo y es el capitalismo y en el campo de nuestros pueblos originarios B1 es la sociedad comunitaria preindividualista antes del capitalismo entonces B1 es la etapa anterior al capitalismo B2 es la situación capitalista empírica dada B3 sería el futuro sería una sociedad empírica futura alternativa al capitalismo sería un modelo alternativo pero cuidado Marx no describe sino muy generalmente sin detalles lo que va a ser esa sociedad después del capitalismo algunos pensaron que era el socialismo lo que pasa que el socialismo también se transformó en una relación realización empírica también criticable y por eso se cae y ahora tenemos que pensar que la utopía es más allá del capitalismo y más allá del socialismo por lo menos real y se queda abierto el horizonte de nuevo estamos en una etapa de transición al futuro leamos el texto de Marx en la 324 en letra más chica así como el salvaje Marx también era un tanto eurocéntrico y hablar del hombre originario como el salvaje está un poquito despreciativo el salvaje pero bueno no era perfecto en todo Marx es válido como crítico al capitalismo en su esencia pero era eurocéntrico era medio machista era medio racista y aquí vemos que era un poco despreciativo de los pueblos originarios y bueno era un hombre histórico no era una especie de dios tenía errores y no hay que pensar que no lo tenía como algunos no no así como el salvaje yo hubiera dicho como en las comunidades originarias que no son tan salvajes que digamos así como el salvaje debe bregar debe trabajar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y todos tienen que hacerlo para conservar y reproducir la vida ese es el tema para conservar y reproducir la vida también debe hacerlo el civilizado vean ustedes que hablar de salvaje y civilizado oh oh quien es el civilizado el europeo blanco entonces era despreciativo de las otras culturas latinoamericano de la india de la china que decir del africano y aún del islam marx no era perfecto nos interesa el marx crítico al capitalismo y otras cosas pues hay que corregir la plana así como el salvaje debe trabajar bregar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y conservar y reproducir su vida también debe hacerlo el civilizado bueno y debe hacer en todas las formas de sociedad y bajo todos los modos de producción posibles entonces Marx está planteando algo que no vale solo para el feudalismo y el capitalismo vale para la sociedad que venga después del capitalismo y después de esa sociedad otra también o es decir está siendo una filosofía de la historia como se critica cada sociedad que se fetichiza o se cierra creyendo que la historia termina con ellos tiene una visión general de la crítica no solo del capitalismo y por lo tanto también tiene la posibilidad de hacer una crítica del socialismo real mire se la voy a bosquejar rápidamente cómo se hace esa crítica igual que contra el capital está el trabajo vivo que viene del campo y llega a la ciudad y aquí no está el posesor del dinero como en el capitalismo ahí está el sistema del socialismo real hay un burócrata que ejerce el poder en el partido comunista que el pueblo no ha elegido sino se han elegido entre ellos y entonces el burócrata enfrenta al pobre que viene del campo y le dice te voy a dar un lugar en la empresa no le va a pagar un salario de su trabajo sino que le va a pagar parte de su producción como salario pero el salario no paga el trabajo sino en el socialismo real le paga el valor de parte de su producción para que lo use individualmente y guarda la otra parte que no es plusvalor para la gestión social pero que lo hace el partido no los obreros no es un capitalista pero es un burócrata entonces hay también la subsunción del trabajo vivo en una empresa socialista en la cual el trabajo cumple la función no crear plusvalor sino crear un excedente y este excedente lo maneja en el plan el partido comunista que es el que organiza el excedente no la ganancia pero el obrero que era trabajo vivo y ahora es un obrero no interviene en la planificación está llenado está llenado pero de otra manera que en el capitalismo eso se derrumbó en 1989 en la Europa Oriental y entonces Marx puede criticar a ese socialismo real miren que notable y lo puede criticar desde esta visión el socialismo real tampoco era el reino de la libertad por lo tanto puede el socialismo real ser también criticado por el reino de la libertad y ser entonces comenzado a limitarse en ese esquema de un modelo ideal se pasa del modelo ideal individualista a uno al modelo ideal comunitario ahora el ideal comunitario no se va a realizar plenamente del todo nunca los indígenas nuestros los pueblos originarios tienen una experiencia de comunidad muy superior a la nuestra nosotros no tenemos experiencia de comunidad en la ciudad de México cada uno lucha por su lado ellos son ejemplares en la vida comunitaria ahora Marx va a decir de lo que se trata es no tener una comunidad que es previa la construcción de la individualidad porque el indígena es comunitario pero no logra construir la individualidad porque por ejemplo a una obra no le pone un nombre la pirámide ¿quién la hizo? un pueblo y una clase dominante pero no personas que ponen en su firma pero entonces que sí que el individuo no logra aparecer todavía en la comunidad originaria en el capitalismo y en la modernidad surge el individuo pero pierde la comunidad y entonces Marx dice tenemos que luchar para no perder los valores del individualismo como presencia de una persona pero al mismo tiempo tenemos que reintegrarlo en una nueva comunidad que es decir que el futuro es la comunidad originaria más la modernidad va a ser un ideal pero la plena individualidad en la plena comunidad va a ser también plenamente realizada en el reino de la libertad que puede ser imaginado pero que empíricamente nunca la podemos realizar del todo esta manera es la que pensaba Marx por eso que él no habló de un sistema histórico preciso como superación del capitalismo el valor de Marx más que por un proyecto empírico que no formuló es la crítica al capitalismo que sí formuló y que nos está matando pero lo que viene lo dejó muy abierto como ustedes están viendo y entonces dice en el texto de la 325 la libertad en este terreno porque es reino de la libertad solo puede consistir en que el ser humano socializado los productores asociados reculen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo el control comunitario esa formulación es también la utopía que se puede imaginar pero que empíricamente nunca se puede realizar del todo miren qué es lo que está hablando la superación del capitalismo va a ser que el obrero no va a depender del capitalista va a ser libre la libertad en este terreno puede consistir en que el ser humano socializado que significa construyendo una sociedad sigamos los productores ya no dependen del salario del patrón ya son productores asociados regulen racionalmente ese metabolismo entre ellos productivo y con la naturaleza poniéndolo bajo el control comunitario no colectivo ni estatal ni del partido sino de la comunidad eso idealmente también es irrealizable porque de alguna manera va a tener que institucionalizarse y la institución se puede burocratizar y la sociedad puede empezar a sufrir una institución creada para servirlos pero se puede empezar a servir de ellos porque los domina toda institución es ambigua porque hecha para servir al pueblo puede servirse al pueblo para su fin es burocrático y eso continuamente puede acontecer sigamos ese metabolismo suyo con la naturaleza porque la naturaleza también debe ser incorporado debe también darse cuenta que si yo mato la vida de los animales y los vegetales y la laguna se pudren los peces y yo no puedo bañarme porque hay polución entonces la naturaleza que muere yo muero porque ya no puedo vivir en ella quiere decir que en el proyecto comunitario se incluye la naturaleza bajo el control comunitario y no burocrático de un partido ni estatal del estatismo sino de la comunidad misma y entonces ahí es un problema como la comunidad participa y no logra dejarse domesticar por las instituciones que se burocratizan y todo esto lo que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerza y bajo las condiciones más dignas y adecuadas de la naturaleza humana no explotando a nadie es un postulado que puedo imaginar si nadie explota a nadie lo puedo imaginar empíricamente es imposible empieza a haber rápidamente un cierto dominio pero dice el pero y ese pero es fundamental este que significa las condiciones de la naturaleza humana está siempre o esté siempre seguirá siendo un reino de la necesidad voy a decir que luchamos por un reino de la libertad pero empíricamente seguimos estando en un reino de la necesidad que es lo empírico entonces el ideal que propone es un postulado que es algo que puede pensarse para criticar el presente pero que sin embargo voy a construir algo que va a ser empírico y se va a mantener en el reino de la libertad y no va a ser plenamente el reino de la libertad nunca es un realismo crítico realismo en tanto que me doy cuenta que el ser humano cuidado nunca podrá ser un sistema perfecto es el ideal de los anarquistas el anarquista dice tenemos que hacer una libertad plena del individuo y eliminar el Estado y eso es empíricamente posible eso es un idealismo crítico pero irrealizable ¿por qué? porque supondría a mí lo que supondría una sociedad sin Estado supondría que yo debo conocer cómo van a actuar todos en el acto siguiente yo tendría que saber que el auto va a marchar en esa dirección y no me va a atropellar que el patrón va a hacer esto y yo tendría que conocer todo para actuar sin instituciones es imposible tendría que yo tener un saber absoluto como si fuera un Dios necesito las instituciones pero las necesito para poder hacer viable la realidad pero no porque las instituciones sean perfectas al contrario necesito inevitablemente las instituciones que nunca pueden ser perfectas y debo corregirlas cuando se fetichicen hay que estar atento y eso es lo que Walter Benjamin llama el mesianismo la autoridad que representa es obediencial y debe estar al servicio ayer yo estaba a cuatro metros en Coyoacán de Andrés Manuel López Obrador en un palco ahí estaba yo testimoniando con mi presencia el ojalá que se saque al porro de Toledo y Maldonado peor que la gente del PRI en Coyoacán y es del PRD izquierda entonces una izquierda vergonzante sinvergüenzas que le han preguntado a la gente ¿quiere usted instalar una gasolinera? el 10% y ese moche lo ha hecho a la izquierda ¡guau! entonces ese partido se pudrió y por eso que había que fundar otro ¡jo! cuidado ¿eh? porque el nuevo no hace que se pudra y entonces ya que vamos a hacer otro más bueno pero es muy brava la cosa porque desde el día en que un obrero que ganaba 20 mil pesos por mes trabajando es nombrado diputado y gana 150 y ahora va a tener que dejar la mitad si es de Morena y ganar 75 pues hay diferencias todavía entre los 20 que ganaba y los 75 ahora y luego del sexenio va a decir ¿y ahora qué hago? ¿vuelvo a trabajar por los 20 mil? ¡no! ahora hay que conseguir un puestito y entonces empieza la burocracia porque el asunto yo estaba al lado de Pablo Gómez y lo digo públicamente un corcho que siempre flota ha estado con todos mi querido Pablo y ahora también candidato a diputado o a senador o yo no sé qué estaba junto a mí ayer le decía Pablo Pablo aquí también tú y hay otros peores pero se pudren se corrompen ¿por qué? porque después de los 6 años dicen y la próxima tengo que tener otro cargo entonces ya no hacen más el trabajo sino que buscan a ver qué tener esa es la corrupción no es ni siquiera robar demasiado ni ser muy malo es querer vivir como se ha logrado gracias a la política el que vive de la política está jodido y jode al pueblo es un problema desencuentro entonces que hay que ser realistas yo no votaré por el nuevo gobierno porque son ángeles sé que son humanos pero los que traicione habrá que decir las traicionado y al que se mantenga en su lugar hay que decir a un compañero tú cumpliste yo fui rector claro ganaba menos que como profesor en la UAMA así que era fácil pero dije un añito y punto y al año renuncié porque tenía que renunciar hice mi función de reorganizar la UACM y funcionó un ratito hasta que el que me resplazó no hizo lo mismo y entonces la UACM está empicada igual que antes la vida no es la institución perfecta no existe el ser humano perfecto no existe y el error es inevitable si no tenemos un conocimiento perfecto vamos a cometer un error porque como no es perfecto vamos a cometer algún error y ese error es inevitable y entonces ¿cómo hacemos? y bueno estar atento a la crítica de mi error inevitable si alguien me dice hiciste tal error no decirle no es mentira si no a ver ven infórmeme ¿qué es lo que tú has visto de mi acción como error tal y tal cosa? ¡pah! tienes razón entonces arreglemos la consunta no es como se arregla aquí ¿no? con el policía y nos arreglamos y ya está no, no pensemos cómo arreglar el error que hice y me puedo ir a dormir tranquilo pero tengo que reconocer mi error tengo que honrar a la víctima y tengo que cambiar la actitud y entonces soy honesto dice un dicho semita el justo peca siete veces por día ya lo dije como ejemplo ¿cuántas veces peca el injusto? no peca nunca porque el justo justifica su pecado y lo quiere tapar y porque lo tapa por eso es injusto mientras que es justo comete un error inevitable porque no es perfecto y nadie es perfecto pero lo corrige y pide perdón y lo reconoce y entonces se lo estima más que antes miren cometer un error es humano pero corregir un error y pedir perdón a la víctima es divino dice por ahí un dicho entonces nada hay perfecto pero es necesario saber que lo empírico real inevitablemente va a tener un cierto fetichismo siempre y por eso leamos más allá dice Marx en la página 325 segundo texto dice pero este mundo empírico seguirá siendo siempre el reino de la necesidad y como es de la necesidad siempre va a estar ante la imposibilidad de la perfección y el error va a ser inevitable y entonces dice más allá de este mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas considerado como un fin en sí mismo el verdadero reino de la libertad que es sin embargo no puede florecer sobre aquel reino de la necesidad como su base no es fácil el texto porque dice todos nuestros actos pertenecen al fin al reino de la necesidad y no de la perfección y entonces florecen pero no florecen como actos perfectos sino como actos imperfectos o es decir el postulado es irrealizable pero me sigue moviendo a criticar el presente para ir a un sistema mejor que el presente pero no con la idea de llegar a un sistema perfecto me acuerdo en un curso que daba en Brasil a un movimiento popular muy fuerte y yo decía esto y entonces un joven me dijo ah entonces si yo no lucho por un ideal de hacer una sociedad perfecta que por fin no haya mal pues mejor para eso me pongo a vender autos y enriquecerme para qué luchar por algo que no es perfecto y bueno tú eres idealista pero peligrosamente porque crees que solamente emplearía tu capacidad para ser un sistema perfecto no el hombre perfecto es aquel que se juega para mejorar el sistema presente sabiendo que no podrá no cometer errores entonces si me dicen cometió un error eso es humano es inevitable para condición humana pero pidió perdón y corrigió su error si entonces es un gran hombre y hay que continuar sus pasos justificó de que no había cometido ningún pecado ah pues ese es un sinvergüenza y por eso es que se está justificando entonces más allá del mismo empieza el desarrollo del fin pero ese fin sin embargo nunca se puede realizar entonces se necesita un temple muy especial difícil eh luchar por un sistema mejor que no va a ser perfecto y algunos pensaban que el comunismo era una sociedad por fin perfecta y ahí iba a haber una igualdad definitiva y los dominadores iban a desaparecer y seríamos todos hermanos en la igualdad si ese es el horizonte último lo puede imaginar y desde él critico todo lo que tengo pero entonces en que construyo mi vida en la desesperanza de no poder hacer el reino de la libertad en la tierra no la vida política y económica consiste en ser capaz de ser feliz y el que no es feliz es un infeliz en el sentido que no puede ser un militante porque si yo no soy feliz por lo que hago como voy a ganar la voluntad de los otros tengo que ser feliz pero no de hacerlo perfecto sino de mejorar lo imperfecto que me enfrenta eso es una cosa difícil pero al mismo tiempo eso es la concepción de la política como servicio la alegría del militante es que alguien le diga gracias hermano de lo que hiciste por mi no el reino perfecto pero alguien me lo agradece porque lo he hecho entonces eso es lo que está indicando Marx y proponiendo que ciertamente hay que superar el capitalismo pero no tenemos claro cuál es el sistema que viene después si alguien le pone nombre socialismo podría ser aceptable en el sentido que se define bien contra el capitalismo pero como ya el socialismo es histórico y ha adquirido una forma precisa en el socialismo soviético o el socialismo real entonces también está cargado de errores y depurarlo de eso que queda del socialismo hay que pensar en lo que viene y eso que viene se va a construir pero a partir de criterios y son esos criterios éticos del cual yo hablé si yo afirmo la vida en lo que intento hacer si lo que intento hacer cuenta con el consenso de los otros si lo que intento afirmar la vida con el consenso es factible empíricamente y a su vez lo hago desde el oprimido ese acto tiene pretensión de bondad de justicia y es un acto que hay que realizar esos principios son criterios de elección de que cuando me presentan una acción yo puedo decir voy a hacer esto ¿por qué? porque afirma la vida porque todos estamos de acuerdo porque es factible y porque se relaciona la víctima que estoy salvando que estoy afirmando y entonces me juego por ese acto y entonces el acto tiene posibilidad de ser bueno o justo pero digo posibilidad porque podría ser un error y no serlo y entonces haré otro pero también tendré pretensión de justicia dentro de mis limitaciones humanas porque yo no estoy tengo una inteligencia infinita vean como he presentado el tema difícil pero es así como lo presenta Marx Marx no habla de un sistema empírico concreto eso lo hizo el partido comunista para crear el obrero víctima del sistema una voluntad férrea y espalanzada para luchar contra el sistema pero cuando de pronto el sistema resiste y el socialismo se viene abajo ¿qué hago? un psicoanalista italiano me dice no te imaginas me he llenado de clientes porque una persona que 40 años estuvo luchando por el partido y de pronto la unión soviética se viene abajo y el socialismo se desaparece la vida 40 años de su vida se queda en el aire y le entra una depresión brutal tiene que ir al psicoanalista a ver para que lo rearme un poco y es lógico es lógico pero entonces hay que distinguir entre la esperanza que es motivada por la utopía y el optimismo que es el que me mueve en concreto y empíricamente a veces yo puedo ser escéptico y esperanzado yo puedo decir la humanidad o toma la decisión más allá del capitalismo o desaparece espero que tome la decisión eso es esperanza ahora que hoy lo va a tomar soy más bien pesimista creo que todavía el capital es suficientemente duro que tiene todos los medios de comunicación que tiene la mayoría de los intelectuales que dicen que no que el problema ecológico se va a resolver fácilmente y entonces no está nada fácil y entonces creer que es fácil es ser un iluso no yo no soy optimista tengo esperanza y ahí Ernst Bloch un gran marxista Bloch alumno de Max Weber igual que Lukács en Heilenberg escribió tres tomos del principio del principio esperanza y siendo marxista lo escribe no científica ni narrativamente lo trabaja desde los grandes mitos de los pueblos los mitos de los pueblos originarios ahí hay mitos tremendos cuidado mito no es un cuentito para niños mito es un relato simbólico fruto de los sabios de las culturas es un relato racional en base a símbolos la ciencia es un relato racional unívoco el mito es simbólico significa muchas cosas entonces hay un mito que está detrás de todo el pensamiento semita y en cierta manera también de occidente pero también que critica la modernidad es el mito mosaico de Moisés que era un esclavo y lucha contra el faraón y libera un pueblo y transita por el desierto y construye un reino eso es toda una estructura racional mítica porque no es un hecho histórico Moisés posiblemente era un egipcio no un judío y Moshe como Ramsés es un hombre egipcio y se sitúa en el siglo XVIII pero debió ser en el XII es un relato simbólico pedagógico los esclavos estaban en Egipto y morían debajo del trabajo haciendo las pirámides y las grandes y un día Moisés escuchando la palabra que le dice he visto mi pueblo que está esclavizado en Egipto y le dice libéralos y Moisés se siente responsable y se enfrenta al faraón parece que era hijo del faraón conocía todos los tinglados y toda la estructura del imperio del faraón por eso era hijo pero en cierta manera volvió al faraón diciéndole soy de familia faraónica y conozco como funciona el sistema deja salir a los esclavos y el faraón no entonces empiezan símbolos las plagas las plagas que son lucha al fin llega la sangre hasta el nilo y hasta el hijo el faraón muere violencia eso eran tumultos sociales y al fin el faraón asustado le dice al pueblo salgan y el pueblo se va es un mito pero es un mito de esperanza porque el esclavo pudo liberarse no es un relato científico ni histórico es pura construcción pero eso es releído durante muchos siglos y todavía se relee hoy y Marx ciertamente lo usó porque salir de Egipto es liberar al esclavo y eso en alemán se llama befreio hacer libre y Marx habla de la praxis de liberación de frayos praxis era la acción del esclavo contra el faraón sale al desierto y ahí hay tentaciones del pueblo mejor volvemos a Egipto porque ya comíamos y acá en el desierto estamos mal no tenemos que comer y entonces el pueblo se revela y hace un dios el mecerro de oro y Moisés viene cuando los descubre y pasa cuchillo y mató tres mil idólatras que se han puesto a adorar a un dios en el desierto ¿qué significa eso? que ya se cansaron de ir por el desierto quieren volver a Egipto que estaban más tranquilos aunque fueran esclavos y Moisés le dice el futuro está adelante no está atrás y al fin llegan a la tierra prometida y ahí construyen un sistema los esclavos hachan construyen un sistema de dominación al final y Jerusalén mata a los profetas ¡ah! no era perfecto y entonces viene la crítica de Jerusalén porque Jerusalén que fue la ciudad del lugar de la liberación empieza a ser la nueva ciudad faraónica que mata a los nuevos esclavos la historia sigue entonces se dan cuenta pero no es lo mismo ser Moisés que ser faraón entonces Moisés podía estar feliz de haberse jugado por el pueblo y haberlos liberado el faraón podía estar infeliz de haberlos victimado y cada uno tiene que elegir cuál es mi lugar en la historia si voy a luchar por las víctimas o voy a tener víctimas y en eso se estriba al fin la vida de cada uno y Marx lo dice muy claro hay que ser muy animales para dar la espalda a los sufrimientos a la humanidad y el sufrimiento es justamente el efecto de un sistema fetichizado y él dice yo he entregado mi vida un pobre nunca tuvo un salario tenía que estar como saltando de un lugar a otro y tuvo siete hijos y se le murieron tres casi por frío y por hambre él dice y he entregado mi vida y la de mi familia por este libro el capital y el capital fue la objetivación de la vida de Marx que fue feliz y cumplido haciendo el diagnóstico de la bestia que era el sistema capitalista que estruja la humanidad y la lleva a la muerte entonces le partió en el corazón porque mostró como era y nadie lo había hecho mejor que él entonces se encuentra es un modo de vida lo que hay que saber y esto nos lleva al último punto 16 8 en la página 327 lo que hoy llamamos así una descolonización espistemológica de la economía la política la psicología la filosofía la todo que significa descolonizar epistemológicamente episteme viene del griego significa ciencia y ciencia pasa por ser en los medios de comunicación y en todas partes como la sabiduría esto es un es un científico de Harvard él sabe todo la ciencia tiene un enorme prestigio es el que conoce como son las galaxias el número de las galaxias los átomos como es el ADN la ciencia es el saber y bueno lo que pasa es que nosotros vemos y sabemos las cosas que nos enfrentan con una cabeza prestada o es decir tenemos una ciencia estudiada en la escuela primaria en la secundaria y en la universidad y en el UNAM también y en todas las universidades colonial ¿qué significa? que como ustedes han visto yo he hablado hoy de blog de que otro de Kant de Hegel de Marx todos son europeos y no he hablado de Natsahualcóyotl y no he hablado de nuestros grandes sabios en estos ejemplos muestro también mi eurocentrismo yo también más hasta terminar la licenciatura en mi patria latinoamericana era un eurocéntrico rematado si hubiera estudiado en Berlín o en California hubiera estudiado lo mismo que estudié en América Latina o en la UNAM que los griegos que los medievales que la edad moderna que todo tenemos una cabeza eurocéntrica eurocéntrica y desde esa visión vemos todo y también vemos a México desde una ciencia eurocéntrica y por lo tanto no nos damos cuenta que somos colonia porque nos creemos ser Europa porque es lo que tenemos en la cabeza somos yo también alienados mentales alieno significa otro que yo distinto tengo en mi cabeza otra cultura de la que vivo y entonces interpreto todo teóricamente como lo hace un europeo norteamericano y para ellos desprecian México y yo sin saberlo y aunque no lo quiera también desprecio México y ellos ignoran la dignidad de nuestros pueblos originarios y yo también ignoro la dignidad de mis pueblos originarios o los indios o los salvajes de Marx también era eurocéntrico voy a decir nuestra cabeza funciona como un internet como una computadora europea pero no latinoamericana y menos mexicana somos colonia bueno lo éramos ustedes dirán 1810 hidalgo nos emancipó de España ah que bueno y España que era una potencia decadente quien gobernaba en la tierra Inglaterra y después su colonia inglesa que va a ser Estados Unidos bueno de inmediato empezamos a depender de Estados Unidos Estados Unidos vendía sus productos en el Caribe y a México y México compraba los productos manufacturados norteamericanos Santa Ana un traidor un hombre que fue derrotado por los yanquis pero como no va a ser derrotado si el blanco inglés que llegaba a Estados Unidos trabajaba la tierra porque los indígenas del Estados Unidos no eran ni aztecas ni mayas ni agricultores eran plantadores y nómades entonces si yo agarraba a uno se me escapaban los demás y si yo agarraba el cacique se escapaban los otros en cambio en México yo agarré al emperador y me cayeron millones de indígenas disciplinados agrícolas que decían y bueno ahora Cortés es el señor de México y todos obedecían era una sociedad de clases con millones de indígenas que era fácil dominarlos en Estados Unidos no había imperio no había agricultura eran nómades entonces usted agarraba a uno y se le escapaba a los demás y con el caballo peor se nomadizaron más porque antes tenían que ir corriendo huyendo del invasor pero cuando aparecieron los caballos que se reprodujeron en las llanuras ahora se montaban un caballo y se iba a 100 kilómetros y era muy difícil conseguir indios atrás de la palacha en Estados Unidos entonces ¿qué pasó? los blancos tuvieron que trabajar la tierra ellos los pildes y entonces tenían que trabajar la tierra si la pala era mala mejoraban la pala hierro había que hacer una mejor pala acá el señor hacendado o en la encomienda ¿qué le importaba de cómo era la pala? total lo trabajaba el indio de su encomienda o de su hacienda o de su mita en la minería donde todavía la comunidad indígena le pagaba hasta el alimento del indígena minero el señor ni pagaba el alimento del minero lo pagaba la comunidad indígena y entonces explotaba al indígena el blanco norteamericano no podía explotar al indígena porque se le escapaban tuvieron a ellos que mejorar su pala y su pico y entonces después podían hacer un buen fusil y a Santana lo hicieron añico con buenas armas producidas por los norteamericanos y nosotros comprados en Europa o a los norteamericanos porque no podíamos hacer nosotros los buenas armas porque no habíamos hecho buenas palas ni picos ni martillos porque vivíamos a costilla los blancos los criollitos de los indígenas y aún nuestros héroes Allende y aún Hidalgo eran blancos eran criollos ya Morelos era más mestizo pero al fin y al cabo era la clase dominante no era indígena entonces vean los norteamericanos siguieron la corriente de la revolución industrial pero en vez ya lo expliqué una vez de disminuir la proporción del salario y para ello generar más tecnología con su tecnología fueron invadiendo el Far West y el Far West era todo mexicano porque después de la palacha que es una montaña cerca del Atlántico viene la gran llanura del Mississippi Missouri era mexicana hasta los grandes lagos no Texas mucho más y no la tragaron ¿por qué? porque no sabíamos defenderla los españoles no podían parar a los yanquis porque los yanquis eran una cultura industrial y la España se había quedado atrasada entonces miren cuando llegamos a la emancipación 1810 nos liberamos en los papeles políticamente de España y en vez de un virrey empezamos a tener especie de presidentes que era lo mismo que tener un virrey porque no valían ninguno para nada hasta Lázaro Cárdenas prácticamente lo demás poco hicieron por México entonces aunque en los papeles logramos la libertad política no real seguimos dependiendo de Estados Unidos hoy ellos deciden lo que nosotros hacemos económica ni hablar si nunca hicimos la revolución industrial hasta 1930 con Lázaro Cárdenas que empezamos a tener una industria mexicana antes nunca habíamos producido nada éramos una colonia de Estados Unidos no ya de España sino ahora de Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia entonces en el 810 nos liberamos simbólicamente políticamente España y económicamente nunca nos liberamos y culturalmente tampoco nos liberamos porque seguimos pensando en la currícula española europea la historia es la antigüedad la edad media la edad contemporánea ¿de dónde los sacamos? de los europeos ¿dónde están nuestros indígenas? ah, cuando viene Colón los descubre ¿de dónde salieron los indígenas? vaya a saber de la luna en un curso de historia mexicana habría que decir la gran cultura urbana neolítica empieza en la Mesopotamia el Egipto pasa a la India a la China y luego llega a América nuestros indígenas fueron el extremo oriente del oriente somos asiáticos nuestros indígenas y no los puso Colón en la existencia los puso 50.000 años de pasar por Berín y entonces hay que estudiar las culturas indígenas primero y luego hay que estudiar la evolución del continente euroasiático hasta llegar a los españoles y como en el 1490 llegaron a América e invadieron esto y dominaron a los asiáticos que habían llegado a América que son los indígenas y entonces tendríamos que tener otro curso de historia compañeros en las escuelas primaria secundaria universitaria ni una palabra no eurocéntrica todas nuestras formaciones eurocéntricas pero también los marxistas eran eurocéntricos total tomaron el esquema de Hegel que era eurocéntrico y hablaban que la sociedad era la antigüedad esclavista y después fue feudal y después moderna capitalista es una visión europea marxista también era moderna entonces seguimos siendo colonias mentales estudiamos la historia y toda la ciencia que estudiamos y la matemática no sabemos nada de la matemática maya de cómo observar en el universo en la astronomía no sabemos nada de lo que hicieron nuestros pueblos originarios lo despreciamos más que todo por ignorancia vemos las marías que piden limosna y pensamos que esos son los aztecas ahora además de las pirámides que para el turismo pero no ni sabemos la significación de esas pirámides y vamos al museo de antropología más por la expectativa de la moda pero no vivimos como si fuera nuestra propia cultura entonces somos colonias mentales hay que descolonizarse científicamente tenemos que ver todo de otra manera tener una filosofía nuestra una historia nuestra una gramática nuestra una literatura nuestra que parta de nosotros una economía propia que es releer a Marx pero de nuestra problemática no la de Marx una política nacionalista nuestra y entonces eso es lo que se llama descolonización es una tarea por hacer por ahora somos un pueblo mentalmente dependiente de Europa y Estados Unidos hasta en la vida cotidiana por supuesto la moda en el vestido en la cachucha en las camisas en los zapatos en los autos en todo entonces ¿qué queda a los mexicanos? esa es una tarea gigantesca para el futuro Marx había reservado la crítica del fetichismo de la ciencia económica y la crítica del fetichismo de la ciencia económica es un modo de criticar la ciencia europea y descubrir nuestra ciencia yo soy filósofo y en 1970 dije ¿qué significa ser latinoamericano? y pregunté ¿hay filosofía en América Latina? y el 90% de mis colegas y hoy todavía en la UNAM y todavía en la UAM dice no hay filosofía latinoamericana sino que hay pensadores imitadores de los europeos y digo claro que hay lo que pasa es que los ignoramos yo he publicado un libro mil cien páginas dos columnas un tipo muy chiquitito en siglo XXI y aquí en el fondo del libro ustedes ven mis obras algunas y dice por ahí Enrique Duce el Eduardo Mendieta Marquen Borges el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino en Estados Unidos lo meto adentro de América Latina 1300 2000 como había filosofía antes de Colón por supuesto aquí había filosofía de Zahualcóyotl era un gran pensador además de un gran científico y un astrónomo y un poeta y un místico era un hombre extraordinario esta obrita es un libraco de kilos y medio son mil cien páginas a dos columnas letra chiquita donde hay 300 fichas de filósofos en 17 etapas filosóficas y digo ¿cómo no va a haber filosofía? ¡Ay! pero la ignoramos entonces hay que descolonizarse esa es una obra en filosofía lo mismo se hace en literatura lo mismo hay que hacer en historia no se ha hecho en antropología en economía en medicina en todas las ciencias tenemos que descolonizarnos y esa sería una meta para el nuevo gobierno en México pero ustedes saben ha habido una revolución en América Latina la bolivariana de Venezuela la de Correa en Ecuador la de Evo Morales en Bolivia y no han tocado una línea de la enseñanza eurocéntrica en Venezuela en Ecuador y en Bolivia donde el 70% de la población son indígenas aymaras y quechuas se enseñan la historia y el currículo de la cultura europea y yo le digo a Álvaro García Linera vicepresidente pero miren hagan de nuevo el currículo de la colegio primario y en 5 años le dan vuelta a todos los niños del país y los empiezan a hacer partir de Bolivia que tiene una historia tan magnífica como México que tiene miles de años y altísima cultura el Titicaca que está en Bolivia que es una cultura del nivel del faraón en Egipto y la Mesopotamia y la India y la China no es un país cualquiera Paraguay Argentina Uruguay Chile no tienen eso pero Bolivia Perú Guatemala México tiene una cultura tremenda y el pueblo ni lo conoce entonces eso es seguimos siendo colonia y entonces un nuevo gobierno debería ser todo un plan de ahora si reforma educativa y no es la estúpida cosa que llaman reforma educativa que es solamente para echar a los sindicalistas críticos lo único que intenta la reforma educativa es echar a los sindicalistas como la compañía de electricidad que la fundieron ahora es más cara y es tan malo como antes o peor y sin embargo quedaron 40.000 sindicalistas del más antiguo sindicato mexicano lo que hizo Calderón es liquidar el sindicato y para eso eliminó la compañía de electricidad antigua lo mismo con la reforma educativa son artificios políticos falsos con una etiqueta también falsa reforma educativa no me interesa lo que quiero es liquidar al sindicato independiente y crítico de maestros ojalá que ahora los charros de la CN de los maestros pero con C se los mande a su casa y por fin los maestros elijan a dirigentes sindicalistas propios igual que los petroleros los pocos que quedan y al señor de Champ a ese sí no tiene nada que haber perdón ese hay que meterlo preso es un ladrón de miles de millones de pesos acuérdense los 1500 millones que se desvió del sindicato para la elección presidencial y sigue siendo respetable diputado o senador esa esa gente tiene que eliminarse pero no se puede hacer porque seguimos mentalmente en la colonialidad este por suerte es un tema ya que se ha impuesto en todo en América Latina pero no solo se está imponiendo en Europa en la India en el África en el África del sur negra ha habido huelgas universitarias por la descolonización de la universidad epistemología en México no hemos llegado a hacer eso la UNAM en su mayoría es eurocéntrica y es horrible realmente el conservadurismo que existe en la universidad no logran pensar lo propio críticamente hay cursos en mi campo de filosofía en agua o así pero el uno por mil que quiere tomar un cursito secundario fuera del programa pero no una visión filosófica a partir de México la descolonización epistemológica es una tarea vigente para un nuevo gobierno que en seis años puede cambiar la currícula de la primaria secundaria y universitaria y ¡boom! da vuelta la cabeza en toda la juventud pero por desgracia ni siquiera el nuevo partido tiene idea de estas cosas ni siquiera es tan es tan eurocéntrico como todo lo demás sin conciencia entonces esta escuelita está hecho para eso para sugerir un cambio radical de la descolonización epistemológica y con lo cual yo terminaría con esto que son las últimas páginas del libro que ustedes pueden leer despacio después de lo cual hay un apéndice pero ya es sobre otro tema la tecnología que yo es un curso que dictaba en la guamba y tapalapa a diseñadores industriales entonces esto es una teoría de la tecnología desde el punto de vista de Marx y que está en el fondo del problema de México porque nosotros tenemos una burguesía industrial que no le interesa a la industria que no le interesa a la tecnología que paga royalties a todos los inventos norteamericanos y europeos y que a los inventores mexicanos no se les da un centavo y los descubrimientos de los tecnólogos mexicanos van al archivo de patentes y ahí se mueren nadie los realiza en concreto habría que impulsar la tecnología innovadora en México creando una nueva tecnología un tractor Ferguson no sirve la montaña en Oaxaca donde hay piedras y hay montaña se me da vuelta el tractor es como comprar un tractor para un jardín lo que hace el tractor es romper todo y no hace nada no, tendría que haber un tractor chiquito que pudiese cumplir la función para el maíz que tampoco es el trigo que no necesita surcos sino huecos y entonces sería algo completamente distinto que tiene que inventarlo con un tecnólogo mexicano para entonces hacer una revolución tecnológica del campo pero eso no se hace porque o elegido no se actualiza porque no se lo ayuda o la gran industria agrícola se hace en los grandes terrenos del norte Chihuahua y demás que se utiliza la misma tecnología que en Estados Unidos pero no es la que usa nuestro pueblo entonces ahí habría que tener una revolución tecnológica adaptada a la agricultura mexicana entonces también ahí hay muchos temas que en la misma racionalidad puede ser tratado bueno por desgracia no he dado la palabra a ustedes porque continuamente me hacen preguntas después de la clase pero eran pocas ocho clases para mucho contenido espero que lo lean y quizás después en el futuro podemos rehacer algún curso más específico sobre quizás no economía sino política la política de esta economía que Marx no escribió porque Marx no tiene un libro de la política como lo hizo en la economía pero podemos enseñar y proponer una política como Marx lo hubiera escrito y eso sí yo he escrito bastante entonces es posible que la 20 tesis de política que es otro libro mío podría ser después de algunos meses otro curso que yo podría volver a dictar ¿cómo se entiende a la política? desde un punto de vista crítico descolonizado latinoamericano y que me permite entender el mundo político en el que vivimos y la revolución política que ojalá comience en julio y también necesita una teoría porque la propia Morena no le tiene mucha confianza la teoría no le tiene confianza creen que son cositas abstractas y ustedes han visto que no es nada abstracto es algo muy empírico y concreto y permite entender la realidad así también la política yo he escrito mucho sobre política son varios volúmenes y vamos a hacer en el futuro un cursito de nuevo porque ya hice en la escuela de Morena sobre la política y yo hablé de 20 tesis un librito pero ya no son 20 ya son como 27 tesis y entonces podría exponer ruralmente algo todavía ni escrito sino que se está elaborando a partir de lo que vivimos y entonces entender que es pueblo como ese pueblo se entra en un estado de rebelión como el estado debe ser nuevamente inventado no es asunto de poner en el mismo estado nuevos empleados o nueva representación si ya el estado está fetichizado hay que cambiar el estado hay que darle otra forma por eso se necesita otra constitución pero una constitución participativa insisto nunca ha habido participación en la modernidad hay representación y los anarquistas que quieren participación liquidan la representación y no hay que liquidarla tiene que ser un nuevo tipo de articulación entre la representación del que cumple las funciones de las instituciones y el pueblo que debe tener instituciones constitucionales de participación por ejemplo en cada barrio una asamblea y esa asamblea directa sin representantes directa y eso constitucional no de la ciudad de México del país de México y entonces ahí empezaríamos la participación popular constitucional y eso sería todo un proyecto que se podría en los próximos años realizar hacer la nueva constitución y empezar a crear las nuevas instituciones de la nueva constitución la constitución de la ciudad de México al fin no la ha tronchado pero algo quedó pero poco bueno ella una manera para hacer la constitución nacional y que por fin después del 17 no poner más parches sino poner una nueva constitución a un siglo 17 2017 ya estamos a un siglo de la primera constitución y ayer decía Andrés Manuel tenemos tres grandes etapas revolucionarias 1810 la emancipación 1850 la reforma Juárez 1817 la revolución la constitución del 17 y ahora viene la cuarta viene la cuarta revolución es tiempo de tener una nueva constitución política pero la diferencia con las anteriores que las anteriores fueron pesados desde la representación el pueblo elige representantes no elige representantes pero sigue siendo participativo semana por semana con autoridad constitucional y con capacidad de revocación del mandato y el pueblo tiene que seguir de pie todos los días en el barrio en la aldea y en lo que los zapatistas llaman los caracoles no porque los zapatistas sean el ideal pero a ese nivel son ejemplares los caracoles y eso también existe en Venezuela y eso también se está haciendo en Bolivia cada semana yo puedo participar en mi barrio a una asamblea de democracia directa donde se deciden los destinos del barrio se fijan las prioridades y se gestiona los recursos no el alcalde o el delegado sino el pueblo y entonces cada delegación tendrá tantas comunidades pero piensa en Iztapalapa tiene dos millones de personas casi bueno tendría que tener como 200 comités ciudadanos con sus respectivas asambleas populares 200 los cuales decidirían sobre la seguridad por ejemplo y si hay muchos ladrones y si ha habido problemas bueno vamos a fijar ahora un rondín de ciudadanos y vamos nosotros a cuidarnos y si es necesario haremos una policía del barrio y será constitucional a la cual la policía de la delegación debe colaborar y no decir ah está en contra de la soberanía del estado y entonces lo meten preso a los policías comunales como los policías comunales son más soberanos que el estado mexicano porque lo ha elegido el pueblo directamente y el ejército y la marina y la policía federal y la del estado y la del municipio debe estar al servicio de la policía de la base comunal y entonces se acaban todos los los robos y la venta de drogas y todo porque el pueblo mismo se defiende pero le tienen miedo al pueblo que no haga cosas de ese tipo no es asunto armarse es asunto organizar y darle autoridad la nueva política pero eso está por delante de nosotros bien termino un ratito antes para darme tiempo de filmar todos los libros entonces la próxima compañero estuve con Bartra y está muy entusiasmado de venir ya lo tiene muy preparado al tema doctor a nombre de la secretaria de formación política del comité ejecutivo estatal de Morena en la ciudad de México le damos nuestras gracias por la riqueza de todos sus pensamientos y planteamientos que ha hecho aquí decirle que esta es su casa que para lo que planteó hace rato próximos cursos será bienvenido y si quisiera pedirles a todos que le brindamos un cariñoso aplauso a ver este Rodrigo se va a hacer se va a pasar el micrófono para ya nada más la firma pero empezamos dos empezamos de ese lado por favor dos personas de aquel lado y vamos por la fila por favor ok va a ser la firma solo porque si pongo más ya no terminamos hoy gracias